¡Hola! TikTok que subí a Instagram como Reel, por si no tienen TikTok, para que vean más humanos cómo se andan portando en mi casa, pero bueno, el día de hoy les traigo, ya saben, si han visto videos anteriores, hemos hablado varias veces sobre como el lado oscuro de shows que hay en la televisión, sobre todo shows que son pues para personas chiquitas, para niños, que tienen su lado oscuro, así que el día de hoy le toca a otro show que yo personalmente lo vi, lo odiaba con el alma, no tengo idea por qué, o sea, de verdad, era una cosa bien intensa porque la mitad de las personas, bueno, la mitad de los niños que yo conocía lo amaban y la otra mitad lo odiábamos, yo era de lo que pues lo odiaban, pero bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Bueno, recuerden suscribirse para que cada que yo suba video, pues YouTube los notifique, recuerden que subo de 3 a 4 videos a la semanita, entonces, de todos modos, si YouTube no los notifica, ustedes vengan y van a encontrar aquí todos los videos nuevos, y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, siempre se me olvidan, voy a estar activa, por ejemplo, ya hice, bueno, yo me autoimpuse un reto de por un mes subir TikTok todos los días, porque de repente, no sé, se me va la inspiración, no se me ocurre nada, no me gusta nada, no me convence nada como para subir completamente en TikTok, pero bueno, ¿qué les parece si un mes subimos? Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez? Les he dicho que les parece como muchas veces, ¿qué les parece eso? Vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, el día de hoy vamos a estar hablando de un show que estuvo muy famoso en los años 90, más o menos, a finales, creo que ya no se transmite, y si se transmite ya son como que, ya saben, pues los capítulos viejitos, y esta caricatura de la que vamos a hablar el día de hoy es de el show de Barbie y sus amigos. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver, yo sé que algunos ya son más generación Z que millennials, por ejemplo, pero este show tocó cuando mi hermana estaba pequeña y yo ya tenía como 7 u 8 años, más o menos, y les digo, yo lo odiaba, yo creo que es más o menos el equivalente a lo que es Peppa en este entonces con los niños, porque mucha gente la odia y mucha gente le encanta, pero en nuestros tiempos era Barbie, yo lo odiaba, les digo, no me gustaba nada, me daba como cringe, ya saben ver este show, pero a mi hermana le súper, súper encantaba. Y bueno, no pasó mucho tiempo antes de que los papás de repente empezaran a prohibirle a los niños que dejaran de ver Barbie, lo mismo que pasó exactamente con Peppa en estos tiempos, o sea, yo por ejemplo lo vi y yo decía, qué padre, o sea, a mí me gustaba Peppa, pero sí había gente que decía, no, es que yo no dejo que lo vean, no sé qué, yo, pero por qué, que tiene de malo. Bueno, una de las cosas que fue muy muy sonada con este show, y que siento que era más como común en los noventas, como en los shows anteriores que en los de ahorita, fue los supuestos mensajes subliminales que había en la canción de Te quiero a yo, y tú a mí. Se los juro que la odio, todavía no acuerdo perfectamente de esa canción. En esta canción, si ustedes la ponen al revés, sí tenía como que unos mensajes subliminales bien extraños, narrando como la muerte de alguien, y diciendo como que, pues sí, casi casi de que te unieras al otro lado oscuro y cosas así. Les digo, sí era como, les voy a poner un fragmento aquí para que ustedes lo escuchen. Pero esto sí fue como muy muy sonado, porque les digo, en otras temporadas, en hace unos años, sí había muchas canciones que si las ponían al revés, sí se escuchaban cosas raras. Canciones de cantantes, sí, obviamente. O sea, no me refiero a nada más como canciones de shows y demás, sino cantantes también ponían sus canciones al revés y se escuchaban como cosillas. Varios shows también tenían así como mensajes escondidos, y les digo, esto era como muy común hace unos años. Y más sobre todo porque no se hacían las cosas tan virales como ahorita. O sea, igual nos daban mensajes subliminales de que nos fuéramos amigos del diablo, y pues no nos dábamos cuenta hasta muchos años después. Y aquí, ojo, que hubo como varias cosillas ahí también con Barney. De hecho, dejaron de hacer el show, o sea, dejaron de hacer episodios nuevos desde el año 2009. Es decir, que desde el 2009 ya no hay episodios nuevos. Todo lo que transmiten, pues es como que lo que hubo antes, ¿verdad? Aquí dicen, y se habla mucho, sobre dos episodios perdidos. Uno está más creepy que el otro. El primero que les voy a platicar, les digo, esto es un supuesto, ¿verdad? Capítulo perdido. Pero sí tiene un poco de sentido. Ya que en este episodio perdido decían que, pues, desde la introducción de lo que era el episodio, no era el mismo que siempre. Ya que se veía, pues, ahí los niños que estaban, pues, generalmente siempre en el show. Pero ahora no estaba ninguno de los dinosaurios. No sé si ustedes recuerdan, pero no nada más era Barney. Eran otros dos dinosaurios. Una rosa, o sí, como rosa. Y otro verde. Y todos eran como, así, animalitos chiquitos. O sea, eran como de peluche, pero con la imaginación de los niños, pues, hacían grandes. Entonces, esta vez, no estaba ninguno de los tres dinosaurios. Entonces, simplemente estaban los niños y siempre entraban como a un edificio, a una casa o algo así, que era donde estaba Barney. Y ahí hacían todo en el patio de juegos y demás. Pero esta vez no podían entrar. Por alguna excedida de razón no tenían acceso a lo que era, pues, el edificio. Entonces se ve que los niños están ahí tratando de entrar. Y cuando entran, se ve como si el lugar estuviera como muy viejo y desgastado. Y no ven a Barney por ningún lado. Y lo que se encuentran ahí adentro es un letrero que decía, me has visto. O sea, y ellos así, ok. Entran al salón de siempre y ellos tenían como una granja de hormigas. Ya saben que tienen como así un cuadrito donde están las hormigas y hacen consumidito y todo. Y las hormigas estaban muertas. Entonces, hay varias cosas que los niños se ponen a pensar de que, ok, algo le pasó a Barney. O sea, Barney no está bien. Algo le está pasando. Y se ponen a buscarlo. Lo buscan por todos lados. Hasta que de repente, después de mucho buscarlo, ven a Barney en modo real. O sea, en modo grandote, no el peluchito. Tirado en una esquina, pero así como súper desgastado con el traje roto. Y cuando se acercan a preguntarle de que, ok, ¿qué te pasó? Barney les comenta algo así como de que, pues, es que ustedes dejaron de creer en mí. O sea, ya no me ven, ya no creen en mí y, pues, yo me desgaste. O sea, ya como campanita, ¿no? De que no le ponen atención o no creen en ella y, pues, se va muriendo. Así tal cual, así como Barney. O sea, se veía mal. Y, pues, los niños trataban de abrazarlo y le decían, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y que Barney les decía así simplemente de que, pues, la vida, la vida pasó. Ustedes crecieron, tuvieron a sus hijos, se casaron y demás y dejaron de creer en mí. Pero, pues, nada más pasó. O sea, no pasó nada malo. Y, entonces, los niños como que ya saben, se voltaban a ver entre ellos y cambiaba la imagen de niños a ya eran niños adultos. Pero, les digo, lo creepy era como se veía como Barney, así, ya saben, como súper manipulador de que por ustedes estoy así, casi me estoy muriendo. Y aquí lo creepy de la situación es que, obviamente, nosotros sabemos que hay una persona dentro del disfraz de Barney. Pero, en este episodio, sobre todo, se ve que no hay nadie adentro. O sea, el traje se ve, ya saben, como tirado en el piso, si no se ve ni una figura humana adentro. Pero, aún así, el traje sigue hablando, les digo, está todo roto y demás. Y se iría moviéndose el traje y diciendo lo mismo. Y por más que los niños le preguntan, ¿pero en dónde estabas? Y él les dice, yo seguí aquí, yo aquí me quedé. Y, pues, no vinieron ustedes. Se supone que este episodio perdido termina cuando, o sea, los niños, les digo, los niños, que ya son adultos, están viendo así como que, oh, por Dios, qué hemos hecho, qué malos somos. Y, de repente, el episodio, ya saben, como que se empieza a oscurecer poco a poco, de que ya se va terminando. Y se escucha la voz de Barney, les digo, de este disfraz tirado en una esquina, moviéndose cuando, evidentemente, no hay nadie adentro. Diciendo como, yo siempre los querré. Y, pues, ahí se apaga. Que, en teoría, sería un buen cierre. Obviamente, pues, el show dejó de ser popular porque los niños crecieron y, pues, ya hubo otras cosas nuevas. Pero sí está creepy el hecho de que no había nadie adentro del disfraz. Y, bueno, obviamente hubo otros donde era un episodio que, como siempre, ¿no? De estas caricaturas que se transmitió y no se tuvo que haber transmitido. Donde los niños llegan con Barney y le preguntan, Barney, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Porque siempre aprendían como una lección nueva y él les decía, hoy vamos a aprender sobre la muerte, amiguitos. Y ellos así como, ¿cómo? O sea, ¿cómo de la muerte? Y Barney se les echa encima y, pues, los cuerpos de los niños van apareciendo en todos lados. Y llegan los otros dos dinosaurios como si nada hubiera pasado, casi, casi, aplastando, ya saben, las partes del cuerpo de los niños. Y así como, ay, Barney, pues, ¿qué hiciste el día de hoy? Y cosas así. Pero, bueno, en teoría, eso es lo que pasó con Barney. Eso fue porque muchos papás como que poco a poco les prohibían a sus hijos que vieran el show. Pero, bueno, no sé ustedes qué opinen. Díganme en los comentarios si vieron este show, si sus hermanitos o sus hermanos mayores lo vieron. No tengo idea si lo conocían, si ya habían escuchado sobre esto. Pero, bueno, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Recuerden estar pendientes este fin de semana del canal porque va a ser un fin de semana paranormal, ¿ok? Les mando muchos besos. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente. Bye, bye. Chau. Chau.